Música Reciban un saludo fraternal en nombre de mis compañeros Enrique y también de Carlos y del mío propio Gustavo para estudiar las lecciones de la escuela sabática que en este trimestre se ha titulado Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles es un título que tiene por qué tocarnos, tiene por qué preocuparnos y tiene por qué darnos pertenencia y meternos dentro de las circunstancias en que nos toca vivir pero en esta semana estaremos estudiando el poder de Jesús el saltado entonces vamos a orar para que la bendición de Dios esté con nosotros allá donde estamos o estéis podéis inclinar el rostro, vamos a orar querido Dios muchas gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra gracias asimismo por permitirnos abrir la carta del apóstol San Pablo a los Efesios y encontrar joyas que al comparar la convivencia de la vida cristiana en los tiempos de Pablo y en la iglesia de Éfeso con la convivencia en nuestros tiempos tiene por qué dejarnos lecciones de vida para evitar, para crecer y para acercarnos más a Dios oro por cada persona que está allí escuchándonos, viéndonos por los medios audiovisuales que la bendición de Dios esté con todos nosotros, en el nombre de Jesús, amén bueno, estamos compañeros en el tema de esta semana que sin duda tiene por qué tocarnos, tiene por qué inspirarnos a vivir vidas más santas y prepararnos para el cielo el poder de Jesús, del poder del Jesús el saltado porque recuerden que el Jesús el saltado fue el Jesús muerto y resucitado y que ascendió al cielo y que intercede por nosotros pero dejó aquí en la tierra a su sucesor, al auténtico vicario Philis Dei, el vicario de Cristo Jesús entonces estamos en esa aventura del estudio de esta semana, Carlos el texto clave tiene lecciones importantes para nosotros y nos enruta bueno, el texto se encuentra en Efesios, en el capítulo 1 y en los versículos 19 y 20 y nos dice, mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia ese poder de Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos es interesante, ¿no? porque nos presenta un Dios poderoso muchas veces la imagen, también se transmite una imagen de Jesús en esta tierra el Dios humano, ¿no? Dios en esta tierra, sufriente, pasando momentos complejos y mucha gente lo interpretaba como una parte de debilidad, ¿no? porque no entendían verdaderamente dónde estaba su poder, ¿no? en el amor, en todas aquellas características que dan lugar al carácter de Dios, ¿no? y aquí habla de un Dios, de un Jesús poderoso, exaltado nos tiene que hacer también pensar, ¿no? con quién, en manos de quién estamos del más poderoso, ¿no? del Rey de Reyes uno se pregunta, ¿qué fue lo que hizo que la iglesia cristiana creciera tan extraordinariamente tan exponencialmente? ¿qué fue lo que hizo? que de, digamos, de doce de doce personas se convirtiera en en el primer, en los primeros cien años en más de un millón doscientas mil personas de la época en esa época, es decir, ¿qué fue lo que hizo? es decir, se rompió todos los récords todas las estadísticas yo creo que hay un, hay dos elementos Gustavo, yo creo que hay dos elementos y el primero es el personaje de la historia Cristo Jesús Cristo Jesús su ministerio, su amor su capacidad de mostrar lo que él, y solo él conoce que es el Padre y luego esa característica de obediencia de sus seguidores al creerle lo que él dijo que dijo él me tengo que ir para poder estar con todos vosotros y luego se fue y dijo y estaré con todos vosotros hasta el fin del mundo pero entonces a través del Espíritu Santo el segundo elemento Gustavo el segundo el primero Cristo y el segundo el Espíritu Santo el Espíritu Santo totalmente hizo la movilización de todo el poder de Dios totalmente de acuerdo ahora centrémonos qué fue lo que hizo extraordinario a Jesús porque si dijéramos lo hizo sus predicaciones hubo otros fundadores de religiones que fueron extraordinarios Confucio Mahoma bueno otros que tuvieron predicaciones súper atractivas y muy sabias y oraciones largas sí correcto qué fue lo que hizo Jesucristo que le dio tanto poder a la iglesia es correcto uno de esos es el que todos los demás fundadores de religiones se le conocen las tumbas murieron y murieron y están en sus tumbas hechos polvo pero Cristo Jesús no la muerte no pudo agarrar al creador al creador de la vida es la esencia de la vida entonces la muerte no pudo atraparle más allá del plan que ya estaba diseñado pero fíjense que la muerte le exaltó a Cristo y le dio esperanza al creyente y en una sociedad de esclavos porque los primeros creyentes eran de la clase baja la mayoría esclavos le dio impulso y poder a esa esa fe del nuevo creyente en los tiempos de Pablo fue precisamente la exaltación de Cristo y el poder para vencer la muerte bueno otro elemento bueno aparte de la muerte ha encomendado a el Espíritu Santo a continuar su ministerio es decir ningún líder ha podido ni siquiera Carlos Magno el gran conquistador logró dejar su reino en manos de nadie se dividió y se atomizó porque no había un perfil que se pareciera a él sin embargo Jesús y lo mismo Alejandro exacto y todos los grandes líderes fueron una pincelada de luz mientras que Cristo hizo un ministerio fundó una iglesia reconociendo al Padre y luego deja como encargado del ministerio suyo a su hermano digámoslo así el Espíritu Santo y allí es donde vemos el protagonismo porque del Espíritu Santo el Vicario de Cristo y quiero insistir el auténtico Vicario de Cristo el Espíritu Santo los que están viendo saben que hay un falso Vicario de Cristo pero el Espíritu Santo aquí se es identificado por Cristo como el auténtico Vicario de Cristo ¿qué es lo que hace el Vicario de Cristo? darle poder empoderar a la iglesia a través de su presencia es decir la iglesia sin el Espíritu Santo no hubiera tenido esos alcances y ese crecimiento tan exponencial ni tendrá esos alcances allá quiero llegar si no se llega allá quiero llegar Enrique ¿qué sería una iglesia con mucho dinero muchos talentos humanos entre comillas pero sin el Espíritu Santo? bueno pues todas estas grandes cosas a veces que nosotros tenemos en nuestra cabeza y voy a hacer esto sería una corporación y prometo hacer esto y prometo hacer lo otro y yo Señor voy a hacer esto y voy a hacer lo otro pero al final si no es el Espíritu Santo el que te da esa fuerza te da esa firmeza esa constancia los proyectos de los seres humanos se diluyen en la nada y muchas veces ¿quién de nosotros no ha prometido muchas veces voy a corregir esto voy a hacer lo otro si nosotros no ponemos nuestro corazón en manos de Dios no tenemos nada que hacer somos perdedores y sin embargo pues a través del Espíritu Santo somos vencedores también y Él está a diario y constantemente a través de nuestra conciencia diciéndonos qué está bien qué está mal corrigiéndonos y diciéndonos oye y eso lo tiene todo el mundo eso es importante saberlo no solo los creyentes las personas que bueno creen en otras cosas porque como decía un amigo mío todos somos creyentes unos creemos en unas cosas y otros en otras los que creen en otras cosas también en ellos trabaja el Espíritu Santo y les está llamando a corregir cosas y a corregir errores y a mantener el orden en el mundo Gustavo yo creo que la Biblia nos ayuda mucho en el capítulo 1 en el 17 del 17 al 19 presenta a Jesús de una manera no rimbombante pero sí poderosa este concepto dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo dice Pablo el Padre de Gloria que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y el 19 termina diciendo y cuál de la super preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza la del Espíritu Santo así es bueno vamos a les invito a hacer una especie de comparación un ejercicio una iglesia sin el Espíritu Santo sería una corporación cualquiera como y podría tener cierto éxito como algunas corporaciones tienen éxito corporación o entidad o como una empresa llamada Google una empresa o una ONG vamos a decir Iglesia Corporation incluso con buenos fines es correcto sí qué sería con mucho dinero muchos recursos y talento humano pero no tendría la trascendencia salvífica claro no tendría la trascendencia de transformación transformacional que tiene la iglesia bajo el Espíritu Santo y no sé si la pregunta que voy a haceros es una pregunta que no debería hacerla aquí en público pero podría la iglesia marchar sin el Espíritu Santo y podría ver algunos crecimientos algunos logros sin el Espíritu Santo yo pienso que sí Gustavo sí podría y de hecho experimentamos probablemente hay muchas una sensación muy parecida no solo en otras iglesias probablemente en nuestra propia iglesia pero Jesús lo dijo que era profético y que sería así y yo recuerdo la imagen de los apóstoles en el siglo I cuando estaban en pleno apogeo del cristianismo y Jesús les dijo aún me voy pero ustedes no salgan de Jerusalén y los dejó encerrados y no salgan hasta que no lleguen hasta que yo les digo cuando y cuando fue que el Espíritu Santo pudo llegar a ellos y empoderarlos y déjame decirte que hay una segunda oportunidad para este pueblo hoy también nos sentimos a veces faltos de poder y pronto el Espíritu Santo hará un segundo pentecostés en la tierra y ahí entonces podremos verdaderamente decir que podemos llevar el evangelio a toda nación tribu y lengua y pueblo mientras tanto seguimos ejercitándonos porque cumpliremos la misión con algo de fuerza y algo de poder que tenemos pero vendrá un momento en que tendremos mucho poder Gustavo efectivamente bueno esa es la promesa que hay bueno entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo veo que no me dejaste solo en esta en esta apreciación porque una iglesia efectivamente Enrique si puede avanzar puede tener algunos logros pero serán logros humanos y no pasarán de aquí de la tierra no habrá transformaciones espirituales ni habrá feligreses preparados para el reino de los cielos a menos de que el Espíritu Santo sea el que guía esa iglesia y me gustó ese llamado esa preocupación de Carlos de que la iglesia tiene que experimentar la percepción del Espíritu Santo y experimentarla de una manera tangible no de una manera así teórica sino evidente y cuando eso ocurra en la iglesia estemos seguros que habrá transformaciones como la hubo en la iglesia de Éfeso que la iglesia de Éfeso impactó impactó entonces gracias al Cristo a un concepto cristocéntrico de la salvación y a un concepto digamos neumatológico o del Espíritu Santo de la obra del Espíritu Santo en la iglesia es importante también remarcar que para ser partícipes de ese poder que tuvo la resurrección y de ese poder que tiene Dios tenemos que ser dóciles tenemos que tener el corazón abierto a que el Señor trabaje en nosotros el Espíritu Santo que trabaje en nosotros porque como he dicho el Espíritu Santo Dios trabaja en todas las personas dentro de las iglesias fuera de las iglesias en todas las personas y unas personas son más dóciles y otras personas son menos dóciles y tenemos que ser dóciles y ablandar nuestro corazón para que verdaderamente aquella ese poder pueda hacerse efectivo en nuestras vidas y podamos ejercitar verdaderamente la labor que Dios nos encomienda ahora si nosotros nos enrocamos y nosotros nos negamos y buscamos excusas y pues el Señor es poderoso pero ante eso pues la verdad es que se encuentra con una puerta cerrada significa entonces que el Espíritu Santo debe resucitar a algunos o a muchos miembros de iglesia y Gustavo yo creo que el gran hallazgo que encontramos en Efesios es un sí rotundo es un sí rotundo es un sí rotundo es correcto el Espíritu Santo que ha sido la joya de la corona en el ministerio de Cristo después de su partida es lo que requerimos hoy es decir es la era del Espíritu Santo es la era del Espíritu Santo es su ministerio es correcto que es la continuación del ministerio de Cristo es correcto entonces sí es correcto que muchos necesitan o necesitamos una resurrección una intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas de tal manera que por un lado experimentemos el gozo de la salvación y por otro lado impactemos al mundo hay una una parte de la lección de esta semana que habla de este tema dice Cristo sobre todos los poderes porque al final esta semana la idea de un Dios poderoso del poder de Cristo exaltado tiene que quedar clara Cristo está por encima de todo Dios está por encima de todos los poderes y a veces poderes que el ser humano en su en su orgullo y en su creerse autosuficiente cree que es capaz de controlar ciertos poderes que que no le quieren hacer bien y nos encontramos en desventaja yo digo como vamos a luchar contra ese ángel que un día fue de luz que se llamaba Lucifer Satanás que es un ángel poderoso con todo su ejército que son seres creados en la absoluta perfección que vivieron durante mucho tiempo sin embargo perdieron el norte y perdieron el norte y nosotros pensamos que por nuestras propias fuerzas y por nuestros propios esfuerzos somos capaces de vencer a esos poderes y la palabra de Dios y las cosas ángelas nos dice Cristo es el que está sobre esos poderes y si nosotros nos agarramos de su mano vamos a ser capaces de enfrentarnos a esas peleas pero si vamos por nuestra cuenta lo siento pero estamos perdidos de allí de allí que la iglesia necesita por encima de los poderes de los grandes líderes que sin duda hay en la iglesia darle preeminencia y exaltación al poder de Cristo y del Espíritu Santo dirigiendo a su iglesia hay que reconocer a los talentos que tenemos pero por encima de eso reconocer la necesidad que tiene la iglesia de una intervención más directa y personal del Espíritu Santo en nuestros líderes y en cada uno de los miembros sencillos como nosotros si Gustavo y cada uno de nosotros tiene ese compromiso porque el poder el poder que hay en la tierra está repartido mal repartido hay unos con mucho poder otros con poco poder otros sin nada de poder pero en la Biblia es clara que todos los cristianos todos los hijos de Dios todo el que quiera podrán acceder todo el que quiera puede acceder al poder de Dios enrique de manera gratuita totalmente gratuita al poder al poder verdadero de que de ser transformados que es el primer paso porque en algún momento se ha hablado de gente con un carácter fuerte y es claro que en la Biblia la persona más poderosa sobre la faz de la tierra es la que tiene el control de sus emociones por ejemplo algo que solo puede dar el Espíritu Santo que solo el Espíritu Santo puede entregar como poder y trabajar en ciertos planos que nosotros no somos capaces y tampoco asociarnos a ese tipo de riesgo es curioso por ejemplo la brujería hace poco a mí en algún momento no puedo contarle historias muy largas pero en algún momento alguien se me acercó y me dijo que me había hecho un trabajo de brujería y que yo quien era que que pasaba conmigo yo le dije mira yo me asusté porque me pusieron los pelos de punto y le dije yo no soy nadie lo único es que yo creo en Dios tú me hiciste algo me dijo sí pero tengo un problema grave cual se me devolvió a ti no te entra nada y yo le dije gloria a Dios porque eso es una respuesta puedo hacer algo por ti y lo invité a orar y al tiempo quemamos sus libros también unos libros de brujería en la ciudad de Cali Colombia quemamos unos libros era un indígena y quería quedarse con mi esposa y no le entra la brujería a un cristiano así de sencillo en otro ámbito de experiencias yo sí que soy consciente por ejemplo de que en los últimos tiempos hay ciertas filosofías que hacen mucho hincapié en la capacidad del ser humano de superación de ser perfectos que utilizamos un 5% y presenta al ser humano como capaz de afrontar todos los retos de cualquier tipo y hay muchas filosofías y además con un gran número de seguidores que invitan a pensar que el ser humano es capaz de todo y que es poderoso y sin embargo aquí nos está diciendo la palabra de Dios que tenemos que ser humildes y que si nuestro carácter queremos cambiarlo y queremos ser capaces de hacer muchas cosas y sobre todo de hacer el bien pues sin duda alguna tenemos que estar agarrados del gran poder que es Cristo es lo que nos invita a la lección de esta semana es posible que la vida cristiana de algunos o de pronto suya o nuestra esté teniendo una rutina estemos llevándola así de una manera plana que no pasa nada como decimos que solamente nos hemos conformado con las formas con asistir a la iglesia y cumplir algunos rituales algunas formas de la vida cristiana pero en lo más íntimo de tu corazón sientes que debe cambiar ese estilo por eso quiero invitarte para que le des cabida y yo mismo me invito para darle cabida al Espíritu Santo de tal manera que haga la diferencia que marque la diferencia y que otros lo puedan ver porque no sea algo teórico allí mental que se evidencie lo que hemos dicho al principio podemos estudiar todo lo que queramos pero si luego al final tenemos a alguien a nuestro lado que está sufriendo que tiene problemas y no somos capaces de demostrar que el Señor es poderoso también para restaurar esos corazones rotos pues el trabajo no lo estamos haciendo así es y como y como dice la misma promesa y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo puede ser que tu vida cristiana no tenga sentido se haya convertido en una rutina pero si le damos cabida al Espíritu Santo obrando en tu vida en mi vida ten la seguridad que tendremos poder y ese devenir y ese que hacer diario de tu experiencia cristiana será significativa y de impacto hacia los demás bendiciones para todos